Sexo Fiel a salvaje que acechas con tu presa No le das tregua ni en su rendición Con ese cuerpo que es tan incansable Eres inomable haciendo el amor Sexo, solo quieres sexo Sé que no te importa si es tarde en la noche o el amanecer Eres incansable, eres indomable Eres fiel a salvaje haciendo el amor Fiel a salvaje, fiel a salvaje Eres indomable haciendo el amor Tu capacidad de amar se llena hasta lo imposible Vampireza en el amor Atractiva, seductora, irresistible Fiel a salvaje, fiel a salvaje Eres indomable haciendo el amor Fiel a salvaje, fiel a salvaje Eres indomable haciendo el amor Y quiero que tu sepas La luna fue el testigo De nuestras noches mi amor Hoy haces vibrar mi cuerpo Loco de amor y pasión Música Música Quieras salvaje Quieras salvaje Eres indomable Siempre quieres más Siempre quieres más Quieras salvaje Quieras salvaje Y en la batalla del amor Yo soy el esclavo De tu corazón Música Y en la batalla del amor Música Y en la batalla del amor Música Y en la batalla del amor Tiene tus apoya